El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que eliminó los esfuerzos del ala militar del Hamas, Al Qaeda y el Estado Islámico para recaudar fondos a través de criptomonedas por medio de esquemas que incluían la venta de equipos de seguridad COVID-19 falsos hospitales estadounidenses. Los funcionarios dicen que confiscaron alrededor de 2 millones de dólares durante la mayor medida de Estados Unidos contra el uso de criptomonedas por parte de los grupos militares. Las autoridades también incautaron más de 300 cuentas de criptomonedas, 4 sitios web y 4 páginas de Facebook. Estas acciones representan la incautación de criptomonedas más grande jamás realizada por el gobierno en contexto del terrorismo, aseveró el Departamento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigaciones y Seguridad Nacional participaron en las investigaciones que acabaron con los esquemas de recaudación de fondos. Los investigadores dijeron que el Estado Islámico utilizó un sitio web llamado facemaxcenter.com para vender equipos de protección personal que se promocionaban como aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a hospitales, hogares de ancianos y socorristas del país. Promocionó sus supuestos productos a través de cuentas de Facebook. El sitio web cobraba a través de PayPal y tarjetas de crédito estadounidenses, pero nunca entregó ningún equipo. Al-Qaeda solicitó donaciones para su plan a través de la aplicación Telegram. El ala militar del Hamas, conocida como la Brigada Al-Khazam, publicó en 2019 una solicitud de donaciones de bitcoins en su página de redes sociales, que trasladó a sus sitios web oficiales. Las autoridades estadounidenses pudieron incautar las 150 cuentas de criptomonedas utilizadas para lavar con los. Con la redacción de Herminda Rincón, la ropa para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormiga TV.